¿Qué pasó, Silvita? ¿Por qué tanta alterancia? Ay, Germán, estoy desesperada. Oh, pues ya le he dicho que conmigo no funciona esa técnica de ligue. No me gustan las desesperadas. Germán, estoy desesperada porque no he terminado de cocinar y me urge ir por mi vestido a la tintorería. ¿Me ayudas? Claro que sí, Silvita. Láncese por su vestido y yo aquí le echo ojo a su olla express. No, 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 si lo que necesito es que tú vayas por mi vestido. Ah, pues nomás faltaba. Para eso tiene aquí a su caballero andante. Ahorita mismo me lanzo a la planchaduría. Ay, gracias, Germán. Te lo encargo muchísimo. Es que tengo que lucir espectacular. Te quedas con el cambio, ¿eh? Órale. Ay, Germán, ¿será mucho encaje si te encargo un garrafón con agua y unas cebollitas? No, hombre, ¿cuál encaje? Claro. Ay, gracias. Ay, ya. Una lata de frijoles y azúcar porque se me está terminando. Uy, Germán, ¿nomás eso? Sí, ya nada más eso, Germán. Ándale. No, 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 no. También puede ser unos jitomates y un litro de jugo de naranja y ya ahora sí te quedas con el cambio. Ay, gracias, Germán. Como que siento que salí perdiendo... Ay, Germán, me nada más la hora que es y apenas llegas con mi vestido. A ver, no me digas. Y la mala, mis fachas. Pero, por favor, pasa. Pasa.